Hola, muy buenas a todos, forajidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rete de Tombline. Y es que en el vídeo de hoy vamos a aprender a recoger las dos recompensas misteriosas que otorgaba el pase de forajido número 5, o el anterior. El anterior al KidDrawClub1, me refiero, forajidos. En fin, también aprenderemos cómo poder coger capitales de una manera masiva. Una auténtica locura. 3 de capitales cada un minuto, literal. Además, aprenderemos a solucionar el error del 50% de carga que está ocurriendo a todos los usuarios de PS5 que juegan a Rete de Tombline. No pueden acceder. A mí el primero. Pues bien, hoy veremos varias alternativas a ese error y cómo poder solucionarlo. Así que forajidos, si eres nuevo en el canal y quieres estar al día con todo lo relacionado con Rete, Rete de Tombline, pulsa tu botón de suscripción con tu campana de ubicaciones activada para no perderte ni un vídeo que subamos aquí en el canal. Hablamos constantemente sobre noticias, guías, trucos y consejos, e incluso filtraciones. Ahora sí que sí, vayamos con todo el contenido. Pero antes, agradecería mucho que si el vídeo te gustara o te resultara útil que me dejaras un botón de like por ahí tirado, dejado por ahí abajo. Muchas gracias. Oh, mamá, resaca bendita. Bien, forajidos, lo primero que tenemos que saber es que para recoger las dos recompensas misteriosas teníamos que tener en propiedad el anterior pase de forajido, el número 5. Y finalizado. Pues bien, actualmente simplemente deberemos de entrar a la sección de ventajas del menú, como habéis visto en pantalla, y canjear esas dos recompensas. Luego iremos a cualquier armario del juego o cualquier tienda, y nos iremos a la parte de poncho, en concreto, el poncho guerra. Iris Rockstar nos hará un regalo de un poncho completamente una edición limitada, especial. Este poncho no estará a la venta en ningún otro tienda, así que básicamente será único. Es como una recompensa por tener el pase de forajido número 5. Así que todos aquellos que tengan el pase forajido número 5 y no hayan visitado la sección de ventajas os lo recomiendo, porque tenemos prendas y gestos completamente exclusivos. Otro de los gestos, o mejor dicho, de las recompensas a canjear, es un gesto. Un gesto que, vuelvo a repetir, no se puede adquirir mediante otro método, simplemente con estas recompensas misteriosas. Aquí simplemente abriremos el menú de interacción rápido online como veis en pantalla y nos iremos al apartado de gestos. Y aquí, en apretón de manos, nuevo gesto. Simplemente. ¡Oh, mamá! Dame la manita que la tengo mojada. Bien, otra de las novedades que quería hablar en este vídeo, forajidos, es cómo ganar Capitale. Porque hay un nuevo método de ganar Capitale de una manera masiva, una auténtica locura, ya que ganaremos 3 bonos Capitale en tan solo 60 segundos, literal, un minuto de tiempo. Pues bien, fundamental, que tengáis la misión de Jeff Fels en la parte 2 de 3. Es una misión de contrato, como veis en pantalla. Y tendremos que tener la parte 2 de 3. Una vez que iniciamos la misión, simplemente aparecemos aquí en la propia misión. Y nos aparecerá un caminito objetivo, el caminito amarillo del minimapa. Ese camino nos llevará a la propia ubicación donde tenemos que coger el Capitale. Nos llevará hacia un poblado que tenemos aquí al lado. Pues bien, forajito. Cuando estemos llegando, os aconsejo que dejéis el capellito por aquí abarcado. ¡Zas! Ahora iremos corriendo, buscando una casetilla. Una caseta. La caseta objetivo. Donde tendremos que entrar. Aquí. ¡Zas! Pues ahora, fijaros muy bien. Bordeamos la casetilla. Propiedad privada. Que le jodan. Ahora, buscaremos unas escaleritas. ¡Zas! Y ahora, a continuación, iremos muy lentamente, muy lentamente hasta este sobresaliente de la casa, del tejado. Y como veis, hay una cajita de Capitale. Esta cajita otorgará tres bonos de Capitale continuamente. Bien. Una vez adquiridos los tres bonos de Capitale, simplemente haremos esto. Abrir menú de online. Nos iremos a online, valgame la redundancia. Y aquí, le daremos a modo libre. Ya está. Truco conseguido. ¿Por qué haremos esto? Cada vez que iniciemos esta misión, estará por la parte 2 de 3, que es la que nos interesa. Y podremos repetirla todas las veces que queramos. Lo que significa que tendremos tres bonos de Capitale cada 60 segundos. Una auténtica locura. Fuck you, Rostar, jaque mate. Bien. Otro de los truquitos y consejos que os voy a dar en el día de hoy es el error del 50%. Ya que miles de usuarios que juegan en PS5 no tienen acceso a redes online. Tienen que iniciar el juego 25 veces. Pues bien. Vamos a ver una de las soluciones que a mí, a nivel personal, me ha solucionado la vida. Me ha arreglado el ano. Y es muy sencilla. Iniciar el juego desde el modo historia. Siempre desde el modo historia. Una vez que iniciemos el juego desde el modo historia, aquí esperaremos unos segundillos, a que cargue un poco. Y le daremos al menú online. Aquí. Accederemos a online. Y simplemente le daremos al apartado de ofertas y recompensas. Y os prometo, os aseguro, que el 100% de las veces que he iniciado sesión en Red Dead Remtion 2, desde PS5, modo online me refiero, con este método no he tenido problemas. Sinceramente, no he tenido problemas. La mayoría de los problemas ocurren cuando accedes directamente desde el modo online. Te pueden ocurrir dos fallos, que son los más reportados. Que es una pantalla de carga infinita, sin ningún tipo de porcentaje de carga. No aparecerá nada. Se quedará por ahí horas y horas y horas y horas. Tendrás tiempo para todo. Para ir a hacer deporte, hacerte la comida, la cena, ir a cazar búfalos, de todo. Porque el juego no cargará. Y la segunda que te puede ocurrir, es que te aparece un porcentaje de carga del 50%. El maldito porcentaje de carga del 50% que le está ocurriendo a cientos, miles de usuarios que juegan a Red Dead Online desde PS5. En fin, me explota la caja toráfica, que alguien me pegue un disparo. A día de hoy no tenemos solución. Esta es la única solución no oficial. Desde hace ya aproximadamente un mes, desde este DLC de Blood Money. En fin, muy bonitas las misiones, pero déjame jugar Rockstar. Joder, en fin. Hasta la próxima.